Si sos maradoniano, sos maradoniana, pero cuando anoche en la ceremonia de los Martín Fierro apareció Diego Fernando de la mano de su mamá, Verónica Ojeda, fue realmente impactante. Fue una figura impactante. ¿Por qué? Porque desde la muerte de Diego había como desaparecido un poco de la escena pública. Había bajado el perfil Ojeda, obviamente Diego Fernando, que no se puede valer por sí mismo desde el punto de vista de la exposición. Pero ayer apareció y se le hizo un homenaje en la ceremonia, que lo compartimos ahora. Mirá. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre convivir conmigo. Bueno, ahí Valeria Lynch cantando una canción que quedó muy asociada con la conquista del Mundial de México 86. Y Diego, más allá de lo que fue como deportista, fue un hombre de la tele, fue un hombre de la televisión. Y si no, miren ustedes las imágenes que pasan mientras canta Valeria Lynch. Él apareciendo en múltiples programas, con sketch históricos, por supuesto su programa, que en su momento ganó Martín Fierro, fue un programón. Con Jorge Ginzburg, en la Biblia y el Calefón, con Julio Lagos. Diego siempre iba a los programas de televisión en los que se sentía cómodo, haciendo el insoportable con José María y Diego. Siempre tenía un espacio para la tele. Pero no iba solo como un entrevistado más. No. Participaba siempre. No. O haciendo jueguito, cantando, actuando. Era un personaje. Claro, como un participante que iba... De esos entrevistados que va más allá de responder. Sí. Era un protagonista. Además, mirá, es imposible no acordarse los momentos de la vida de cada uno de nosotros en los momentos en que esos programas de televisión se llevaban a cabo. Y los momentos de Diego también. Los momentos de Diego. Mirá con Emilio Dizzi. Con La Tota, en un programa histórico de la televisión pública. Con Chitoro. Estuvo el homenaje, a mi modo de ver, muy bien, porque se asoció al Diego en la tele. Sí, sí. Digamos, no fue un homenaje al Diego deportista. Es un enorme acierto porque a veces, en principio, pensé, Maradona, televisión, ¿qué tienen que ver? Y haciendo este repaso, realmente fue un gran protagonista también de la televisión. De todas estas décadas de la tele, donde Diego prácticamente en los programas principales no solo fue, sino que le puso mucho de él. Mirá. Bien, Valeria. Bueno, quebrada, por supuesto, Claudia Villafañe. Se levantó el salón. Susana. Fijate cómo algunos personajes que han tenido alguna diferencia con Diego en el final, igualmente se rindieron ante el homenaje, ¿no? Sí, sí, ahí estaba Dieguito. Dieguito Fernando. Bueno, Dieguito Fernando fue impactante, es un capítulo aparte. Yo me acordé de la última vez que los vi juntos en la cancha de San Lorenzo. Mirá, Dani, mirá. Un placer, un placer. Cuando me invitaron a este homenaje, no dudé un segundo, así por todo lo que nos dio Diego a todos los argentinos. Valeria Quebrada también, ¿eh? Un placer enorme haber estado acá compartiendo con todos ustedes. Gracias, ¿eh? Bueno, bien apta, bien. Un aplauso de toda la sala de pie, para Diego, Maradona, el más grande de todos los tiempos. El más grande de todos, sin duda. Gracias.